¿Qué pasa, pucelanos, pucelanas? Bienvenidos a los ya famosísimos pospartitos de Samu Galicia. Jornada 3, segunda división. Club Deportivo Lugo 0, Real Valladolid 2. ¡Vamos a darle! Bueno, no puedo empezar el pospartido sin decir que sigo sin entender todavía la roja a Son Weissmann. De verdad, lo he mirado como 300 veces la repetición. No encuentro por ningún lado como una entrada que no va tampoco con el pie hacia arriba ni nada. Simplemente con un balón en disputa por darle un pisotón. Que yo no niego que eso podría haber sido amarilla perfectamente. Entendible además, es falta. Pero una roja, una tarjeta roja por eso. O sea, no sé qué estaba pensando Sagesos Kov en aquel momento, el árbitro del encuentro. Y me extraña mucho también que no haya entrado el VAR. O sea, no sé, porque todavía no sigo sin entender para qué está el VAR, cuándo tiene que entrar o cuándo no. Pero vamos, yo creo que una decisión así que puede afectar tanto a un equipo como le ha afectado al Real Valladolid. Jugar prácticamente la segunda parte entero con un hombre menos y además sin su delantero referencia. Pero yo creo que es por lo menos para que se revise, para que le digan al árbitro. Ojo que igual te has calentado. Que esto es una amarilla, no levanta tampoco la pierna, no levanta tampoco la planta. Simplemente pues oye, le pisa un poco en la puntera. Tarjeta amarilla perfectamente entendible. Pero es que se ha cargado el partido. Se ha cargado el partido y luego se lo carga también con ese penalti que pita con la mano de Roque Mesa. Que yo estoy de acuerdo en que es mano, pero otra vez es que está de espaldas. Es que no sé, de verdad, es que es inexplicable. Es inexplicable, de verdad. Sigo sin entender todavía para qué está el VAR. Sigo sin entender todavía si una mano dentro del área, como decían, es penalti sí o sí. Sea como sea, de espaldas, de rebote, lo que sea. Si es así, vamos a aplicarla siempre. Si no, pues oye, vamos a entrar a evaluar. Pero es que al final el VAR es una herramienta tan buena y tan desperdiciada por el criterio de los árbitros, que ya son malos de por sí. Pues imagínate lo que una herramienta puede ayudarles. Es que encima les acaba perjudicando más. O sea, no sé, no sé. O sea, yo entiendo que la tarjeta de Son Weissman sea amarilla. O sea, entiendo. Y que además llegue el árbitro y que le diga, oye, ojito, cuidado, que te estás pasando, bla, bla, bla. Las típicas charlas que tienen. Entiendo que esa mano se pueda entrar a revisar. Pero bueno, yo creo que es una mano que está en espaldas, que le da Roque Mesa, que no ve la jugada. Entiendo que si yo, en vez de la camiseta del Ravalit, tengo la del Lugo puesta, soy el primero que está pidiendo penalti. Pero claro, yo lo hago con una camiseta puesta. Si mi camiseta fuese negra y fuese árbitro, yo tendría que tener ya unos criterios establecidos para saber que si un jugador está en espaldas, pues no tiene intencionalidad de jugar la pelota. No puede ver que la pelota le está viniendo y que está la mano ahí. No sé, de verdad, ponedme abajo vuestra opinión porque yo creo que esto da para mucho y me gustaría saber también lo que vosotros pensáis. En cuanto al partido en sí, complicadísimo, complicadísimo siempre cada vez que el Real Valladolid ha ido a lanzar a Lugo. Complicadísimo. De hecho, es la primera vez en nuestra historia del Real Valladolid que logramos ganar allí. O sea, para que veáis lo jodido que es este campo para el Real Valladolid y lo bien que lo defiende el Lugo, que además yo tenía la sensación siempre de que nos tenía tomada la medida, porque lo hemos pasado siempre muy mal, que hemos ido ahí, hemos rascado algún que otro empate, pero ha sido un equipo siempre muy correoso, que defendía muy bien y hoy para mí no ha sido la excepción. Yo creo que si en vez de fallar el penalti y que le han pitado a Roque Mesa, el Lugo lo mete, se habría metido en el partido y ojito con lo que podría haber pasado. Tenemos suerte, tenemos mucha suerte, de que por lo menos la segunda parte, en vez de acolgarnos del larguero como solíamos hacer la temporada pasada, ya 45 minutos pegando balonazos a tierra de nadie y el Lugo encima, o sea, vamos, nos habría reventado, nos habría reventado. Y hemos tenido la suerte por lo menos de que hemos sido valientes, que era una de las cosas que decía mucho Pacheta. Este equipo va a ser valiente, va a salir a jugar, va a salir a dar la cara. Y hoy yo creo que ha sido la demostración perfecta de que este equipo es valiente. Con uno menos, salir a presionar, generar una jugada de ataque en la que el gol de Toni Villa ha sido feo o no, lo siguiente, feísimo, pero que ha entrado llorando y a mí esos me encantan también, o sea, me encantan los goles feos, no os voy a mentir. Y así por la bobada te pones con un 0-2, con un jugador menos, con un penalti que ha parado Roberto también, que por cierto, gol de Sombaisman, Roberto te para un penalti, Toni Villa te pone el segundo, qué mal día, qué mal día para ser exentrenador del Real Valladolid, porque son tres jugadores que han sido muy castigados la temporada pasada. Pues esta te están salvando el culo en un campo en el que nunca has ganado y han evitado uno de los atracos para mí del siglo que le podían haber hecho al Real Valladolid. Si eres del Lugo y estás viendo este vídeo, todo el cariño del mundo, de verdad. El árbitro se ha cargado el partido, no tenéis vosotros nada que ver. Pero da rabia, da rabia, coño, que una división tan bonita como la segunda no tenga árbitros a su altura. Me da muchísima rabia porque era un partido precioso, se estaba luchando muchísimo y entra este tío ahora y lo tira todo por la borda. De hecho, se va a hablar más de lo que ha hecho él que del partido en sí y es algo que me da muchísima rabia. Por lo demás, felicidad pura. Jornada 3, 7 puntitos, todavía sin perder. Aquel empate contra la Unión Deportiva Las Palmas, aquella victoria contra el Real Zaragoza y ahora esta victoria tan importante ante el Lugo. Pues oye, 7 puntitos, la tranquilidad, de momento no se ha perdido, el equipo está dando la cara. En fin, necesitábamos también un poco de esto, un poco de ver que el equipo tiene garra, que no son unos mataos, que no están matados psicológicamente. No digo que los jugadores sean malos, pero es que psicológicamente la temporada pasada estaban acabados todos. Y oye, Pacheta, una de las cosas que tiene, y muy buenas, es que es un motivador nato. Y cuando realmente tienes a un tío que cree en ti y que te saca lo mejor, pues pasa esto. Que tienes un partido cuesta arriba, que te expulsan a un jugador, que te paras un penalti y que luego encima te metes el segundo y estás luchando los 90 minutos del partido sin parar. Por mi parte, muy satisfechos, chicos. No sé vosotros cómo estáis, dejadme abajo vuestras opiniones. Y como siempre, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. 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 Chao.